Familiares de presos políticos mantienen la preocupación de un posible contagio de coronavirus en las celdas de la modelo, dijo Franco Da Silva, integrante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Claro, el Comité de Proliberación de Presos Políticos, siempre hemos estado apoyando a los familiares con presos políticos, desde la parte técnica, la parte psicosocial, y comprometidos con esas personas que están privadas de libertad, y muy preocupados porque en esos sitios donde se encuentran realmente carecen de todo el sistema de higiene, ahí proliferan todo tipo de germen, virus, bacterias, agentes patógenos, entonces eso es un foco contaminante para realmente deteriorar el estado de salud de cada uno de ellos que se encuentran privados de libertad. Algunos familiares nos han reportado que les permiten acceso y solamente a dos familiares, ya no como antes, que había una lista de seis o ocho personas, entonces ahora solamente están permitiendo dos familiares, está el lavado de manos, está la toma de la temperatura, está también que ellos ingresen con el tapabocas, pero inicialmente no les permitían que les ingresaran sus familiares estos implementos de cuidados, pero ahora sí se están permitiendo, y no a todos, porque nos han dicho que no a todos, a unos sí, a otros no, como que es prácticamente un estudio de trabajo, una forma como se lo daba la chalupa, entonces este ganó ahora, este no ganó, entonces así esa forma es prácticamente. Franco da Silva aseguró que existen alrededor de 80 presos políticos, por lo que la lista se ha aumentado a raíz de la conmemoración de los dos años de protestas antigubernamentales. Bueno, ahorita con las últimas redadas que se han hecho, ¿verdad?, en la celebración de los años de resistencia, ya vamos llegando prácticamente a los 80 presos políticos, entonces una preocupación porque la lista va incrementando día con día. Cada quien maneja su entorno, ellos manejan el entorno donde se encuentran actualmente, ¿verdad?, que están secuestrados, tienen que batallar contra esa realidad, ¿verdad?, que están ahí privados, y están preocupados, tanto ellos y sus familiares, pero ellos que están en primera línea, están presentes ante el peligro que es inminente de toda esa situación que se pueda dar el brote de la pandemia, ¿verdad?, entonces esto va a afectar grandemente su estado de salud y también por ende a sus familiares. Para Noticias 12, Castalia Zapata.